Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña de... Y bueno, vamos a empezar Y bueno chicas, por fin vino el día de poder grabar este video La verdad que yo quise grabarlo un poquito más antes Pero no se pudo, así que ahorita ya que estoy recuperada de la gripe Pues estoy aquí para hacer esta reseña Y esta reseña la voy a hacer con mucho cariño Y dedicado para mi amiga y para ustedes, obviamente que sí Y quiero felicitar a mi amiga Paola por esta colaboración Y estoy muy muy contenta Y bueno, para las chicas que saben, pues yo también vivo acá en Japón Y pues estoy un poquito cerca a la casa de Paola Y hay a veces que la visito Y bueno, antes que ella dé la noticia Yo ya había escuchado un poco sobre este sueño La verdad que estoy muy contenta Y esperaba ya ya que lo diga Porque ni a mi mamá le conté Imagínense, yo que soy una persona que le cuento todo a mi madre Pero esta vez no le conté nada, nada a nadie Nada a nadie Y yo estaba así como que Ay, que ya, que salga, que salga Y pues ya, ya Vino el momento Y pues ya Y ahora ya por fin Tengo el producto de Paola Con YC Collection Como le digo en japonés Y bueno, pues estoy súper súper feliz Desde que ya lo tengo Lo he estado usando con diferentes looks Como saben, ustedes vienen tres colores que son bellísimos Y ya pues le voy a mostrar Porque ya mucho bla 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 Así que bueno, vamos a abrir la cajita Y bueno, como saben, ustedes ya a lo mejor lo han visto Y si no lo han visto Pues acá les presento la colaboración de Paola Y son esos tres hermosos labiales en líquido La verdad que me encantó Pero sí les confieso una cosa La verdad que yo no soy una persona de usar mucho colores muy oscuros Y también le conté a Paola La verdad que yo estaba en duda Si este color de aquí que es Amy Pensé que no lo podía combinar bien con los maquillajes Y fue, este es el primero que yo usé Que les mostré por Instagram Y gracias a la marca también que compartió mi video Y pues la verdad que me encantó Fue un color que no tengo En lo que he comprado anteriormente En otros productos no lo tengo Y es un color muy bonito para este otoño De verdad que me ha caído muy bien Y pues ya como saben ustedes Los labiales tienen el nombre de sus hijitas Y si no saben pues ya se están enterando Y este color es Amy Este es Sasha Y es Tisha El que ahorita tengo es el color Sasha Que es un lip gloss Los demás son en acabado mate Que yo amo el acabado mate La verdad que no soy de usar mucho los glosses Porque no me gusta la textura que tienen los glosses Como que pegajosos La verdad que no me gusta Pero este de aquí no es por nada Pero se parece mucho a los de Kylie Que hizo la colaboración con su hermana Kim Son muy parecidos Pimentan muy bien a pesar de ser glosses Y la textura que yo odio que es pegajoso Este no lo siento Como les conté a algunas personas Cuando usé la de Kylie Como que me haya pasado un bálsamo Algo así Como que lo siento hidratado Mis labios Así que no me facilita eso De que como que pega No Lo que también me gustó Que no se hace Como que Como que se acumula En las rayitas No se acumula Es muy bonito La verdad que me ha gustado mucho Y dura muy bien Ahora Estos de aquí también son muy bonitos Como les conté Ya lo he usado en otros looks Y también tengo otros videos Que había hecho reseña Que había hecho reseña de una paleta Y que también había hecho Creo que fue un tutorial Que también usé el labial Tisha Y por Instagram usé el color Amy Que también como les cuento Me gustó mucho Ahora Los labiales En eso también están muy buenos Los labiales La verdad que también me ha gustado mucho Ahora El aroma que tienen los labiales Como dijo Paola Tiene el aroma De esos Cuando chiquitas Los compramos Pues sí Es verdad Yo me acuerdo Que también había Así como que En latitas Que era como un bálsamo Y tenía Aromas de Fresa Como este de aquí Y también había Como que De Durazno O también Era de Sandía Creo Te hace acordar Más o menos A esos productos De la infancia Que hasta ahora Me gustaría De poder tenerlos Pero ahora ya Pues ya tengo Este de aquí Y como que Te da esa nostalgia De esos Como que Recordar esos tiempos ¿No? Eso también Me ha gustado mucho La verdad que Yo En estos labiales Que tenga alguna queja Pues la verdad que no tengo No es porque sea mi amiga Como que conocen ustedes Yo soy muy directa A A Los productos Yo Más que nada Hago Reseñas de bases Y la verdad que yo Digo las cosas como son Opino Tal como es Y La verdad que En estos labiales Me ha gustado mucho De verdad Lo que sí He notado un poquito Que El color Amy Y el color Tisha La forma es un poquito Diferente Creo yo No estoy segura Pero No es algo Que me facil Ahora Lo que sí Sufrí un poquito Es sacar Los Los mates Porque la verdad Que sí Pega muy bien Pero para eso Puedes usar O bien Un desmaquillante En gel O bien Un desmaquillante Que sea En aceite Porque si vas a usar Productos Como Esas aguitas Para desmaquillarte Te va a ser muy difícil La verdad que sí Pero Usando Esos gel Por ejemplo Acá en Japón Hay un gel Que es para desmaquillarse Que es de la marca Mujirochi Pues Este de aquí Este Te va a sacar Todo Todo Y muy fácil Ahora también Pueden usar Como les digo Aceititos Se te va a hacer Muy fácil Eso es lo único Que les recomiendo Ahora también En aplicarlo Sí Para aplicarlo Con una sola pasada Está suficiente No hay que estar Echando Echando Como saben ustedes Y Los dejas Con una pasada Lo dejas secar Y ya Pues ahí tiene el mate Igual El gloss Con una sola pasada Y ya Ahí está Así que bueno Sobre los envíos Creo que esto Ya depende Donde Donde Estás Donde Vives En que país Estás Es diferente El costo También En cuanto te llegue También depende De donde Estás Donde Vives Así que bueno Si quieren más Información Yo les estaré dejando Aquí abajo O arriba La página Web De la marca Y también Su Instagram Y también Les voy a dejar El video De Paola Que creo que Ya lo han visto Ustedes Pero de todas maneras Si no lo han visto Pues le dejaré Aquí abajo La reseña Que hizo La presentación En sí Que hizo Paola Y algunos Los que ella usó Los radiales También Les estaré dejando Aquí abajo Y bueno Muchas gracias Por ver Este video Y la verdad Felicitaciones Amiga Ome de todos A mi Y bueno Mátene 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 Gracias.